Buenas noches con todos. Damos inicio a la quinta sesión de clase del curso de ESEL Financiero. Mi nombre es Miguel Ángel César. Comenzamos con este ejercicio que se los he compartido en el grupo que tenemos. ¿Cuál nos indica? Se depositará 300 unidades monetarias durante el plazo de un año. A una tasa de interés del 25% mensual. ¿Cuál será el valor actual que equivale a ese dinero o equivalente a ese dinero? Muy bien. Entonces tenemos aquí los respectivos datos a poder trabajar, ¿no? Tenemos la cuota mensual, nos indica que es de 300 unidades monetarias. A una tasa efectiva anual del 25%. Ello lo vamos a llevar a una tasa efectiva mensual. ¿Ok? Estamos transformando en una tasa efectiva mensual. Ok. Listo. Una tasa efectiva mensual incluyente una fórmula en la cual tenemos, ¿no? Uno más la tasa efectiva anual elevado a uno entre la cantidad del periodo equivalente, que en este caso son doce, que equivale a los meses menos uno. ¿Sí? Esta fórmula también ya está generada, ya está realizada. Muy bien. Entonces con ello nosotros hemos de concebir nuestra tasa efectiva mensual. Correcto. Muy bien. Entonces tenemos la proporción de nuestra tasa efectiva mensual. Tenemos la cantidad de periódicos. En este caso es un año. Y en ese sentido de un año nosotros le vamos a hacer una operación, en lo cual vamos a reemplazar el valor para tener el valor equivalente a doce meses. Sí, no se preocupe. Buenas noches. Bien. Entonces, a ver, voy aquí a corroborar vuestras asistencias. Bien. Tenemos acá, diestra, aramburú. A ver, a ver. Ahora sí se me escucha, profesor. Disculpe, buenas noches. Sí, sí se escucho. Me escuchan también, ¿no? Antes estaba hablando, hablando y no me respondía. Ah, no, sí, sí. Ahora recién te escucho, muy bien. Ya. Listo, gracias. Bien, tenemos aquí también a Tangoa y a... A ver, acá está. Garazatua. Ok. Listo. Sí, profesor, presente, profesor. Sí, se escuchan aquí confirmándoles que estoy anotando sus asistencias. A ver, pasando en el sistema. Sí, profesor, presente. Sí, gracias, gracias. Bueno. Registra con el sistema los que ya tengo. Listo, bien. Nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a llevar el valor actual. Bien. Para ello va a ser la función igual valor actual. ¿No? Bien. La función valor actual nos pide el valor de la tasa vamos a ver el periodo que está en una línea un plazo mensual ok la tasa que es el 1.88% 1.88 ok la continuación de ello el número de periodos que son 12 cuotas y también vamos a usar lo que es el pago que equivale en este caso a la cuota los tres valores que vamos a utilizar están en el periodo mensual tanto las cuotas 12 meses, la tasa efectiva mensual y la cuota mensual estos valores que nosotros requerimos, necesitamos para poder trabajar que son necesarios aquí profesor no había podido ingresar no cargaba, se había lajeado mi teléfono ok no te preocupes buenas noches buenas noches bien a ver qué pasó aquí con la a ver a ver qué pasó porque pasa esto a lo que era la asistencia vale entonces tenemos repítanos la tasa que es el 1.88% mensual el número de periodos que son 12 meses y el pago que es de 300 unidades monetarias bien entonces por ende tenemos aquí un valor actual que está en un monto una cantidad monetaria negativa ¿no? bien entonces ¿por qué la cuota la he puesto en valor positivo? si cambio la cuota en un valor negativo entonces sí voy a obtener lo que es el repetido valor actual de 3.196 con 72 centavos ¿no? este sería el valor actual ¿no? que nosotros tendríamos entonces nos dice ¿no? se deposita 300 soles o 300 unidades monetarias cada mes durante un año a una tasa del 25% anual ¿cuál sería el valor actual equivalente a este dinero? entonces el valor actual a este dinero sería 3.196 con 72 ese sería el equivalente a lo que respecta ¿no? o a la solicitud a nuestra respectiva demanda bien voy a hacer una captura justamente a ello ok y voy a compartir aquí en el grupo ya está ok ahora vamos con el siguiente ejercicio diciendo ¿cuánto? ok ¿cuánto? tendrá que pagarse al final si tenemos un préstamo de 15.000 a una tasa de interés del 30% a un periodo de dos años ok bien en este caso como nosotros vemos tenemos el valor de la tasa de interés pero no nos especifica ¿no? exactamente pues en qué periodo está la tasa de interés por lo cual nosotros vamos a asumir que el periodo que estamos trabajando es una tasa anual ¿de acuerdo? cuando nos da un valor un dato referencial como este caso 30% y no nos especifica el periodo nosotros vamos a asumir que es una tasa ¿ok? de periodo anual eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta aquí ok muy bien entonces con ello justamente vamos a trabajar nosotros entonces de la manera muy directa ¿no? muy puntual justamente por eso muy bien entonces el valor futuro como nos dice aquí ¿no? igual valor futuro buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches en este caso vamos a usar la función valor futuro bien lo cual nos pide nuevamente ¿no? igual que el valor actual la tasa coma el número de periodos bueno vuelves ¿no? asumo que la tasa es una tasa anual ¿ok? como el periodo que está por años ¿ok? tasa 30% periodo de dos años coma en este caso pues el valor actual no lo tengo pongo un cero o lo dejo vacío coma y procedo a usar este criterio ¿ok? o este valor como DIN que en este caso es el valor actual que es de 1500 perfecto como es el valor actual de 1500 y en tipo necesario especificar pero podríamos poner un cero que indica que es un pago generado cada fin de mes por lo cual eso podría sobreentender que ese pago es a fin de mes o simplemente obviar eso no hay ningún tipo de inconveniente como ello ¿no? bien procedemos igualmente tenemos un valor futuro que esté negativo bien eso nosotros vamos a tomar en cuenta ¿no? pues ¿cuándo se tendrá que pagar? justamente a la pregunta que tenemos es justamente ¿cuánto tendrá que pagarse al fin de todo este periodo ¿no? o al fin de todo este procedimiento o al fin de toda esta solicitud cuesta ¿cuánto se pagará? ¿no? como bien dice la pregunta ¿no? al final de cierta transacción de cierta acción etcétera etcétera ¿no? cual sea la ¿sí? adelante bueno entonces como decía ¿no? esa es la razón por qué sale el negativo pero si queremos poner en positivo el valor simplemente lo que hacemos es en el valor actual poner un menos haciendo pues en este caso la representación que nosotros hemos hecho o se ha generado ¿no? en este caso un desembolso con el restrictivo valor actual y a futuro se va a llegar a tener la cantidad de 25.350 ¿no? depende de la manera la perspectiva o la opinión en que uno quiera realizar esto ¿no? el ejercicio ¿no? dice ¿cuándo se tendrá que pagar? bueno en tal caso pues optaríamos dejarlo pues el valor presente en positivo y el valor futuro nos daría negativo pero si queremos saber cuánto es lo que se va a pagar pero en este caso ¿cuánto se nos va a pagar? si podemos de esa manera entonces si se hace un préstamo vamos a cambiar así ¿no? la opinión de 1.500 bueno 1.500 15.000 en este caso ¿no? 1.500 ¿por qué? ok 15.000 entonces con ello pues nosotros podríamos tomar en cuenta que pues si se hace un préstamo un desembolso o una tal vez cotización o un préstamo de 15.000 a razón del 30% de tasa de interés mensual por periodo de dos años pues el pago que vamos a recibir es de 25.350 ¿no? así podríamos nosotros también ver de otra manera otro sentido ¿no? como sería en este caso pues el resultado o darle un sentido ¿no? a este resultado que estamos obteniendo bueno hasta este punto tal vez alguna pregunta que quieran realizar alguna consulta que quieran hacer ninguna pregunta consulta todo claro ¿no? bueno entonces avancemos aquí al siguiente ejercicio dice si dentro de seis meses se va a requerir 1.500 ok 1.500 dentro de seis meses se va a requerir 1.500 soles ¿cuánto se deberá depositar? ¿cuánto? ¿cuánto se deberá depositar si el banco paga un por ciento mensual? ¿no? pero se ocupa en realidad bastante la realidad esto es poquísimo que los bancos suelen pagar eso muy poco lo que es la tasa interna de retorno ganancia que nos brinda cuando hacemos algún tipo de depósito de ahorro es poquísimo en realidad el pago de interés a favor del usuario bueno es así la situación nacimos pero bueno entonces tenemos ¿no? el valor futuro es que es lo que quisieramos obtener ¿no? o queremos llegar a 1.500 ¿verdad? queremos llegar a 1.500 por alguna razón ¿no? este es el objetivo la mira que tenemos la visión de llegar a esta cantidad de 1.500 y nos indica que tenemos que tenemos un por ciento ¿ok? tenemos un periodo de seis meses ¿ok? entonces nos indica que no nos paga a un por ciento mensual ¿de acuerdo? un por ciento mensual por seis meses tenemos lo que es el valor presente el valor actual bien entonces vamos a llegar al valor actual ¿no? porque para la ¿cuánto sería el capital el desembolso a realizar o el dinero que nosotros tenemos que invertir para que al plazo de seis meses a una tasa de un por ciento lleguemos a la cantidad de 1.500 ¿sí? esa es la idea que tenemos que tener en mente o el prospecto de lo que queremos hallar en este ejercicio bien entonces vamos a aplicar nuevamente ¿no? indica la tasa y el periodo de antemano tiene que estar en la misma línea de tiempo entonces tenemos la tasa coma el número de periodo tasa mensual coma seis meses coma ahora como les vuelvo a decir nos pide el pago pero si no hay pago podemos obviar el pago pero en compensación del pago podemos usar lo que es el valor futuro bien entonces este resultado que vamos a obtener coma repito esto lo puedo obviar lo que es el tipo de periodo si el pago es a fin de periodo o inicio de periodo porque no nos especifica nada de ello entonces podemos obviar y por lo cual tanto Excel como nosotros estamos asumiendo que los pagos son fin de periodo ¿de acuerdo? son para fin de periodo bien entonces podemos obviar repito con el 0 no hay ningún problema y el resultado es un valor negativo a razón de que nosotros vamos a tener que hacer un desembolso vamos a tener que guardar en el banco es un pago así que llamarlo así ¿bien? el punto es que es un valor negativo porque nosotros vamos a tener que hacer una inversión también podemos llamarlo así ¿no? o un ahorro por lo cual está siendo una disminución de nuestras arcas monetarias por ende el valor negativo que nos dice la respuesta ¿no? nos brinda de esta manera ¿no? pues ¿cuánto deberá depositar en el banco? bien entonces la respuesta sería se va a depositar cantidad o el monto de mil cuatrocientos trece punto cero siete centavos para que en el plazo de seis meses a eh pagos de interés de un por ciento mensual se pueda obtener la cantidad o el monto ¿no? que es lo más correcto el monto de mil quinientos en ese plazo ¿ok? esa es la interpretación literaria que nosotros le damos el sentido a este ejercicio ¿no? nos pregunta ¿cuánto deberá depositar en el banco que paga un por ciento mensual? se debe depositar la cantidad o la suma de mil cuatrocientos trece punto cero siete por ciento ¿ok? entonces vamos por aquí ¿no? vamos por acá listo compartimos listo ok dice ¿no? se deberá pagar doscientos soles cada mes durante diez meses ¿ok? se deberá pagar doscientos soles cada doscientos meses durante diez meses a una ok a una tasa acá falta sepa de esto a una tasa de interés del cinco por ciento mensual ok la cuota mensual es de doscientos unidades monetarias o doscientos soles el plazo son de diez meses ok se deberá pagar doscientos soles cada mes durante diez meses ok entonces ya tenemos el periodo que es mensual a una tasa de interés del cinco por ciento ok una tasa del cinco por ciento y le quito los decimales que es del cinco por ciento mensual perfecto lo que dice tanto el periodo como la tasa de interés ¿ok? están dentro del mismo tiempo perfecto tasa mensual periodo mensual perfecto y nos pregunta cuánto se tendrá cuánto se tendrá que pagar al final de los diez meses ok entonces tenemos en consideración que son cuotas que se van a generar a una tasa del cinco por ciento por un periodo de diez meses ok ¿cuánto es el pago total que se hace? ok vamos a solucionar eso igual valor futuro V ¿cuál de los casos que hemos estado viendo? la sintaxis es similar en valor actual con valor futuro nos pide tasa de interés en este caso el cinco por ciento mensual coma el número de periodos que son diez meses coma en este caso sí vamos a usar la cuota que equivale al pago porque no necesitamos tampoco tenemos el valor actual ¿no? en este caso coma valor actual no hay y coma por último el tipo que podemos bien obviar valor actual como lo que es el tipo de periodo que es el pago fin de mes lo podemos obviar ambos o como le digo por buenas prácticas poner un cero y un cero y listo ¿no? queda ahí entonces el valor actual no está en negativo ¿no? ya que nosotros estamos en desembolso en total todos los pagos van a hacer una suma de dos mil quinientos quince con cincuenta y ocho centavos pero le vuelvo a decir ¿no? pero si queremos ver los resultados de modo positivo podemos simplemente poner un ver ¿no? ya que pues se está pagando las cuotas entonces pues al final de todo hemos amortizado nuestra deuda o el pago final se ha generado finalizando con una cantidad de dos mil quinientos quince con cincuenta y ocho centavos este detalle de ponerle un menos al pago un menos al en este caso al valor futuro ¿no? o el valor presente dependiendo de la circunstancia varía de acuerdo a nuestro criterio de cómo nosotros vamos a ver la respuesta del ejercicio ¿de acuerdo? depende de la perspectiva repito ¿no? dice se debe pagar doscientos soles cada mes ¿ok? doscientos soles cada mes está faltó la coma durante diez meses a una tasa de interés del cinco por ciento al mes mira pues como ya se está haciendo un pago entonces al finalizar todo eso pues nosotros podemos ver la certeza es decir bien a futuro en total lo que se ha pagado es la cantidad de dos mil quinientos quince con cincuenta y ocho con lo cual justamente Excel entiende interpreta eso ¿no? ya que se ha hecho un pago entonces pues nuestro resultado se vería en negativo porque es el total de ese embolso el total de dinero que nosotros hemos terminado en pagar ¿no? en este caso ¿de acuerdo? entonces en ambos casos son válidos no necesariamente que el tema es un negativo a la cuota mensual o un negativo al valor futuro en este caso ¿no? depende repito depende si usted lo quiere ver en negativo que la manera pues adecuada voy a decirlo así que se ve justamente a razón de lo que nosotros estamos realizando ¿no? como el caso trece ¿no? si dentro de seis meses se va a requerir dentro de seis meses vamos a requerir mil quinientos desde hoy en adelante ¿cuánto es el dinero que hay que desembolsar o depositar al banco que paga un porciento de dólares ya que es un desembolso que actualmente vamos a hacer no hay negativo es la explicación causa motivo el porqué el negativo del resultado ¿no? que por defecto se nos brinda un resultado negativo ¿por qué? tiene una sustentación bien y vamos aquí al quinto ejercicio que nos dice lo siguiente ¿no? ¿cuánto se tendrá que depositar? ¿ok? ¿cuánto? se tendrá que depositar de forma anual ¿ok? para lograr para que luego lograr obtener luego de cinco años podamos llegar a doscientos mil unidades monetarias bien esto por defecto se le tenga decimales tú voy a quitar decimales para no causar algún tipo de confusión o malinterpreción por decimales tal vez sí también no pero prefiero retirar ahí ¿ok? listo entonces ¿cuánto se ha de depositar en forma anual para que luego de cinco años obtengamos doscientos mil si la tasa de interés es del veintidós por ciento anual capitalizable anualmente perfecto entonces lo que vemos ayer como vemos aquí en este caso es la cuota inicial ¿no? la cuota inicial ok ¿ok? ¿cuánto se tendrá que depositar? bien tenemos ahí la cuota inicial en este caso seguimos con la función valor actual listo nos pide en este caso la tasa de interés es una tasa que por defecto está en periodo anual porque bien indica ¿no? la tasa de interés anual capitalizable anualmente perfecto se ajusta tal cual nosotros queremos porque tenemos depósito anual perfecto entonces tenemos la tasa coma número de periodos coma pago no tenemos obviamos pago quien compensa el pago tenemos el valor futuro coma y tenemos el número número no la especificación del tipo de pago si es fin de mes o inicio de mes bien suponemos que es pago a fin de mes listo y damos un enter y nos dice entonces ¿no? que la cuota que hay que depositar mensualmente mensualmente no correcto correcto ok la cuota que hay que depositar anualmente es de setenta y tres mil novecientos noventa y nueve con ochenta y cinco centavos esta es la cuota que hay que depositar anualmente es por esa razón ¿no? es por esa razón causa motivo que está en negativo ya que es un depósito es un desembolso y por ende está en negativo el resultado bien ahora realizo la captura de este ejercicio más se los comparto entonces de esta manera la solución de los cinco primeros ejercicios que hemos estado interactuando muy bien a ver un momento ok 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 por aquí a tomar la asistencia listo ya está está ahí yo aquí ya está ya está ok bien entonces lo que voy a hacer ahora es guardar este ejercicio que ya lo he resuelto un momento por aquí y voy a abrir este otro ejercicio ya está listo voy a cambiar aquí entonces de pantallita para que trabajemos con este otro ejercicio ya listo bien estos dos ejercicios estos dos archivos este que se llama sin resolver que le he compartido con ustedes lo tienen ustedes justamente en el grupo ok también ya lo voy a subir en plataforma igualmente muy bien sí exacto exacto aprovecho aquí que estoy en plataforma a ver también este material ya en la plataforma por aquí a ver a ver voy clicando voy subiendo ahí ahí está ¿no? sí sí ya subí esta dos ejercicios en la plataforma la semana pasada listo genial entonces ya no me preocupo por ello ya está en plataforma también ya lo compartí en el grupo perfecto entonces vamos a explicar el desarrollo de este ejercicio ¿no? no dice calcular el pago por si acaso aquella va a cambiar un poquito la matiz de lo que nos pide ¿de acuerdo? hace un momento nos pedía calcular cuánto es la inversión o cuánto es el logro cuánto es la cantidad que al final se va a obtener y todo ello ¿no? bien acá cambiamos un poquito porque hemos usado la función pago bien función pago hay varias funciones nuevas que vamos a ver el día de hoy ¿ok? entonces nos dice calcular el pago de un préstamo de un préstamo de un préstamo ok corrigo eso calcula el pago de un préstamo basándose en pagos ahora sí de un préstamo basándose en pagos constantes y una tasa de interés constante muy bien perfecto ¿ok? eso tomarlo en cuenta corregir esto aquí que fuese pues el préstamo perfecto tenemos el préstamo que es de 18.000 ¿de acuerdo? 18.000 unidades monetarias es el préstamo que tenemos como base para este ejercicio a poderlo trabajar a poderlo desarrollar ok a ver voy a corregir aquí un momento sí acá un momentito por favor voy a hacer esto ahorita sigo compartiendo voy a aprovechar a corregir este percance técnico que se me presentó por aquí se dice préstamos no préstamos ok tengo un préstamo ok listo ya está corregido ok entonces voy aquí al ejercicio sí por aquí y ahí va listo ejecuta ejecuta el ejercicio y vamos aquí a compartir nuevamente la pantalla muy bien aquí va listo ahí va ya listo entonces tenemos ¿no? el préstamo de 18.000 unidades monetarias a una tasa anual del 10.5% tenemos una cantidad de cuotas que está en el periodo mensual como la cuota está en el periodo mensual que son 15 cuotas cada cuota por mes ok tenemos por aquí el valor final ok el valor final el tipo cero y la cuota bien acá hay que tomar en cuenta algo importantísimo ¿no? tenemos la cuota anual ¿sí? eso es importante saber el periodo del cual estamos trabajando eso quiere decir que hay que transformar esta cuota anual en una cuota mensual ok bien pero como por aquí vemos no hay un espacio específico para este proceso bueno entonces lo podemos transformar aquí ok voy a cambiar esto que dice tasa anual por una tasa mensual ¿de acuerdo? tasa mensual y por ende este valor que nos brinda está en un periodo periodo claro anual pero como lo voy a transformar en una tasa mensual para que sea equivalente a la cantidad de cuotas que están mensuales voy a tener que dividir esto entre 12 ok lo hago en la misma celda voy a actualizar esa operativa que tengo aquí esta operación este procedimiento lo voy a actualizar ¿de acuerdo? bien lo actualizo y ahora sí me indica que tengo el resultado de 0.88% de tasa mensual porque ya lo he actualizado ese es mi resultado en tasa mensual perfecto ya está entonces sí eso es lo que requiero eso es lo que necesito mi tasa en periodo mensual perfecto entonces ahora sí teniendo estos valores puedo operar lo que respecta a lo que es la cuota en este caso ¿no? bien operar mi cuota entonces lo que hago es igual función pago ¿de acuerdo? función pago eso es lo que voy a utilizar aquí la función pago ¿de acuerdo? eso es lo que voy a requerir la función pago muy bien entonces con esta función pago ya voy a poder amortizar justamente lo que requiero lo que necesito y hacer el logro voy a operar aquí muy bien vamos a ver cuáles son los requisitos de esta función pago ¿qué es lo que nos pide la función pago en este caso? ok función pago nos dice requiere de una tasa perfecto pongo la tasa coma el número el número de periodos o la cantidad de cuotas en este caso es quince coma o punticoma de acuerdo como lo requiera la sintaxis el valor actual que es el préstamo coma pongamos valor final no hay nada cero coma tipo que es cero o pago de fin de mes listo entonces repito ¿no? la sintaxis nos pide nos solicita tasa que tenga el periodo mensual perfecto el número de periodos que son quince cuotas mensuales la aclaración tasa mensual periodo mensual valor actual que es el préstamo que equivale a dieciocho mil coma el valor final cero nada el tipo que es cero que equivale a fin de mes perfecto esta es la cuota mil doscientos ochenta y cinco con sepienta y un centavos esa es la cuota mensual a pagar por el plazo de quince meses bien en un momento nos va a pausar el fútbol de reunión nos volvemos a conectar en el mismo enlace para continuar explicando los demás ejercicios con respecto a la función pago bien entonces espero que en un momento volvemos a conectarnos en este mismo enlace no no no